Mato a muy temprana edad, por eso vivió trasmado Luego superó su trauma al estroduro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva hundiado El señor se la navega con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten Y yo les salgo por delante antes de que yo me ataque Con mi petera y mi cuerno, soy bueno para el combate Encapuchado de negro y mis botas militares En preparación me encuentro pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo M1 para mi gente, colaborador activo Que el convoy no se separe, para que no haiga escape En la camioneta cuatro, viene el que planeó el ataque Por esto soy el señor, y el muchacho de los llanos Hermano de Javier Torres, por tanto de tan respeto Apoyado por los ancas, por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no raja, andan bien empecherados En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada y hecha rola del maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo Hay que ver el corrido como no, del M1 como no Stop!